Dios mío, cuánta gente pidiendo en la calle. Y cada día veo más. Y cada día veo más jóvenes con fuerza vital, con fuerza de su cuerpo, con más cuerpo que yo, pidiendo en la calle, extendiendo la mano. Deme algo que no he comido. A veces no sé si es por problema económico, o si lo están haciendo porque no quieren trabajar y lo quieren de manera fácil. ¡Wow! ¿Qué van a decir los turistas? Por eso que los turistas cuando vienen aquí, nos vengan a nosotros como un país súper, 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 súper subdesarrollado y vienen hasta con lo técnico, ellos no usan ni nosotros como si fuéramos nuestros hermanos haitianos, sin criticar. Porque la necesidad no está arropando. ¡Coño! No pida, porque cuando un hombre pide, la dignidad se va con extender la mano, se va su dignidad. ¡Qué pena! Tantos jóvenes pidiendo. ¡Qué pique me da, coño!